hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero demostrar o mostrar cómo jugar el powerball así que este es un tutorial de cómo jugarlo paso por paso así que vamos a ingresar a esta tienda donde podemos encontrar las diferentes loterías acá en la ciudad de oklahoma así que crecemos como se darán cuenta acá tenemos diferentes loterías tenemos el mega millón de oklahoma tenemos el loto américa en el box y también tenemos el powerball que es el que vamos a jugar seleccionamos un cartoncito acá en el estante y como se darán cuenta tenemos diferentes paneles tenemos el panel a el b el c el d y el i cada panel tienen un precio de dos dólares así que vamos a empezar a jugar con el panel a debemos seleccionar cinco números voy a seleccionar el número 47 es importante saber de que tenemos que marcarlos con un bolígrafo tinta negra o tinta azul no podemos hacerlo con un tinta roja porque la máquina no va a poder leer los números que marquemos así que marcamos 1 tenemos el número 32 acá el número 20 ya debemos tres voy a seleccionar el número 69 y el número 9 así que tengo mis cinco bolas blancas y por último seleccionamos el powerball que tiene que ser del 1 al 26 voy a seleccionar el número 10 ahora bien si quiero jugar el panel b tengo que pagar dos dólares extra ya que cada panel tiene un precio de dos dólares acá selecciona entonces mis cinco números del 1 al 69 voy a seleccionar el número 12 para mi con las blancas el número 24 el número 47 el 58 y el 27 acá tengo mis cinco bolas blancas y el powerball voy a seleccionar el número 25 bien acá tenemos dos y dos son cuatro dólares ahora si deseo jugar el power play me va a cargar un dólar por cada panel acá seleccionar el power play y esto me va a permitir multiplicar el valor o el monto que haya ganado por ejemplo si el power play son dos veces quiere decir que si ganas mil dólares me lo va a multiplicar por dos mil dólares y bueno eso depende entonces que power play se salga a la hora de jugar el powerball también tenemos el multi que nos permite jugar en diferentes oportunidades los mismos números por ejemplo este cartoncito lo estoy jugando para el un día lunes si seleccionó dos multidrones quiere decir que también lo voy a jugar para el día miércoles los mismos números pero si no desea jugar los mismos números en diferentes oportunidades simplemente lo dejas así en blanco y no seleccionas el multidrack acá tienes las diferentes opciones ok una vez hayas seleccionado tu panel yo voy a jugar solamente dos quiere decir que serían cuatro dólares más dos power play serían seis dólares y acá te explica cómo jugarlo paso a paso con jugarlo el power play se juega dos días lunes miércoles y sábado cómo ganar lo quiere decir que si solamente ganas con el agua el borde o una bola blanca más el power ball tienes cuatro dólares como ganado ahora si aciertas tres bolas blancas más el pago el borde puede ganar siete dólares ahora si ciertas cuatro bolas blancas más el power ball te ganas 50 mil dólares ahora si aceptas cuatro digamos cinco bolas blancas puedes ganar un millón de dólares y si acepta las cinco bolas blancas más el power ball te ganas el jackpot que es 1.9 millones de billones de dólares ese es el precio para el día de hoy 6 de noviembre del 2022 así que bueno acá te explica cómo reclamarlo y algunas cosas importantes que debes considerar una vez tengas todo listo te diriges a la caja de barbola esperamos por la persona que nos vaya a cobrar le entregamos este quesito para que pueda la máquina leer los números que seleccionamos es decir que lo ingrese todos los números en la máquina seleccione los números que seleccionamos los que seleccionamos los números que queremos que se seleccionamos un número te pregunt pagamos por otra opción a ver si está en 2 5 números. Just remove one. I don't mind. It took 6 numbers. Tomó 6 números supone tener solamente 5 números. Vamos a ver. Ok, está. Ok, como pueden ver acá, nos entregaron el cartoncito donde llenamos los numeritos, que esto es solamente para ingresarlo en la máquina y comprobar que los números están correctos. Y este es el recibo que nos entregan, donde aparecen los 5 números de las bolas blancas, el panel A y el panel B, más el powerpoint donde acá aparece. Así que este recibo lo guardas y aquí te indica cuánto es el precio, 1.9 billones de dólares, es el jackpot, y acá te demuestra que debes colocar tu nombre, la dirección, la ciudad de donde lo estás llevando, el estado, el código postal y tu firma. Acá lo firmas 3 veces y esto lo guardas en tu cartera, en un lugar seguro para que cuando el día del juego puedas verificar los números y puedas reclamarlo con tu recibo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenlo en los comentarios abajo y recuerden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.